Efectivamente, Lysenda, nos encontramos en el lugar de los hechos. No nos están dejando entrar mucho más porque ha sido una auténtica masacre. Nos podemos encontrar delante del crimen más sanguinario de toda la década. Se han llegado a encontrar siete cadáveres en toda la nave. Ha sido realmente... Cuidado. Comandante Dante, encantado, mucho gusto. ¿Cuál es la situación? Bueno, ojalá nos hubiéramos encontrado en otras circunstancias, la verdad, pero bueno... Es una auténtica masacre. Siete víctimas inocentes. ¿Siete? A lo mejor no eran tan inocentes. Este tipo de crímenes siempre tiene que ver con bandas o traficantes. O algún trato que no ha salido del todo bien. Bueno, no estoy segura de que fuera eso, pero bueno, sea como sea, ya les han cortado las alas. Sí, la muerte es la cárcel de la vida. Morimos y dejamos de ser libres. ¿Ha venido ya el forense? Está vomitando en el callejón. Y para un caso así, ¿llaman a un becario? Es que no había nadie más porque el forense de guardia está más muerto que vivo. No me digas que es una de las siete víctimas. Ay, no, no, no. Es que ayer salió de fiesta y bueno, tiene una resaca que no se la aguanta. Aguanta poco, el doctor. Da igual, sea como sea, vamos a echarle un vistazo. Le aviso que es muy perturbador. ¿Sospechosos? ¿Dónde? No, no, digo que si hay algún sospechoso. Ay, qué susto, qué susto. Bueno, sí, había un chico que estaba gritando por la calle que había matado siete de un solo golpe. Este chico tiene antecedentes, ¿eh? Y estaba como... como muy orgulloso. De un solo golpe. Probablemente ha perdido la cabeza. Bueno, es que... es horroroso. Es que yo no entiendo la raza humana como puede ser tan salvaje. Es que es un monstruo. ¿Se han llevado los cadáveres? Pero no los ve, que están allí. Las víctimas son negras y pequeñas. Bueno, calculamos que tendrían como máximo dos días de vida. Pero esto no tiene sentido. ¿A que no me ha oído? Que calculamos que tenían solo dos días... No digo que no tiene sentido, que ya la he oído. Ay, pero es que perdona, es que yo que cuando veo estas cosas es que entro como en un... en un shock. Es que claro, es una carnicería esto. ¿Estamos hablando de insectos? ¡Moscas! ¡Son moscas! Siete moscas, para ser exactos. Y teniendo en cuenta que solo viven tres días, es que les han quitado la mejor parte de su vida a la... a jubilación. Siete moscas son las víctimas. ¡Ah! ¡Moscas! 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 ¡Moscas!